Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente especial Porque estamos con Sonic en GTA V Sí, esta es una de las nuevas series, de las nuevas cosas que os quería traer al canal Que es con Sonic en GTA V, en este caso con habilidades de ¡SONIC LA PELIGO! ¡Perdón! ¡Slow motherfucking fucking head! ¡Pues toma! Oye, ¿por qué? ¿Por qué no la has afectado? ¡Oh! ¡Mira, mire! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Tómalo, barrio! ¡No puede pasar! ¡No puedes con la velocidad de Sonic! ¿Qué, niño? ¿Sigues vivo? ¡Ahí lo llevas, niño! Y que chicos, antes de nada, hombre, dejad un like, suscribíos al canal por el increíble baile de Sonic Dale a like y suscríbete al canal de León, estoy sufriendo Y por supuesto, bueno, siguen en Instagram, en Game Street, en Buya, en todas esas plataformas donde hago cosas increíbles Vale, amigos, dicho esto, ¿qué os parece si empezamos un poquito con la acción? Por ejemplo, tú, brother, ¿de qué vas? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí de risas? ¿No? ¿Aquí de risas? Uh, pero, pero, esta está mamadísima, ¿eh? Esta, esta... ¡Ah! ¡Mujeres de valor han de respeto aunque... ¡Ah! ¡Tómalo, niño! ¡Oh! ¿Pero y ese backflip? ¿Cómo han aterrizado así? ¿No aterrices así? Uy, no, 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 que se enfada, que se enfada Me voy, me voy, me voy No, 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 no quiero, no quiero ¡Toma lentejas, niña! Madre mía ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Toma pelea! Yo te doy pelea, ven Vente conmigo de viaje Voy a jugar al baloncesto, chicos Al baloncesto, ¿listos? ¡Woohoo! ¿Es este el mejor modo de la historia? Yo digo sí, sí, y mil veces ¡No! ¡He fallado! ¡Venga a tu casa, niño! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Hombre, chaval, que soy Sonic con las habilidades de la película! ¿Puedo coger otro? Me lo llevo, me lo llevo directamente ahí ¡A volar! Y vosotros dos, ¿qué miráis? ¿Queréis un saludo de Sonic? ¿Queréis una foto? Venga, me hago una foto con vosotros Foto con vosotros, venga, una fotito ¡Aaah! ¿Pero de qué vas, niño? ¿De qué vas? Pues te agarro y... ¡A volar! ¡No te voy! Bueno, chicos, voy a intentar agarrar a gente Esto es maravilloso Voy a intentar agarrar a gente con Sonic Y que se choquen con otros tal que así ¡Chico, no! ¿No puede ser un puesto de perritos calientes? ¡Qué completa! ¡No, no, no! ¿Me lo puedo llevar? ¡No, pero señora! ¿Por qué se... ¿Sabéis que a Sonic le encanta la noche? ¡Eh, sigue vivo! ¡Este tío sigue vivo! Vale, vale, vamos a hacer algo con él Vamos a divertirnos, ¿no? Vamos... Ven aquí, ven aquí, brother Tú y yo podemos divertirnos Tú y yo, venga, vámonos Sígueme, por favor Sígueme Tú y yo vamos a divertirnos, ¿eh? Vamos a divertirnos ¿Dónde están? Oh, la zona de los mamadísimos Chicos, mamadísimos Os traigo un nuevo juguete Una nueva pesa Para que la probéis ¿Tú te enfadas conmigo, chavala? Pues... ¡No te voy! Mira, como haya sobrevivido a eso Que baje Dios Y me dé un besito en la cornea ¡Que ha sobrevivido! ¡Está viniendo! Vale, vale, hay que hacerle ataque definitivo ¡Súper velocidad! ¡Súper Sonic! Venga, chaval ¿Qué? No te levantas ya Pero este señor ¿Pero qué resiste? ¿Pero cómo resiste tanto? Oye, oye, oye ¿Pero será guarro? Hay que hacerle un ataque definitivo, ¿eh? Fuera de mi camino, niño Ahora, ¿eh? A la de tres Una, dos y... ¡Sonic! ¡Cándalo! ¡Pero cómo osas! ¡Cómo osas! ¡A volar! Ya no, ya O sea, ya basta, ¿no? Ya basta Deja de perseguirme, señor Con la cabecita roja Además, me voy a comprar un purito Hola, bella dama ¿Sabes que soy el ser más rápido Sobre la faz de la tierra? Pero no rápido en todo ¡Ah! ¿Una carrera? Eso es lo que quieres, ¿eh? Pues echemos Una carrera, baby ¡No! Yo, caro Tú pierdes ¡Cochín! ¿Eh, pero dónde va? Espera, espera ¿Ahora quieren pelear a estos dos? ¿Ahora quieren pelear a estos dos? Pues van a ver El increíble saludo de... ¡Sonic! Todos, ¿queréis todo? Venga, cracks Venga, cracks Un abrazo, un abrazo Venga, 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 venga ¿Quieres más? Pues vente conmigo ¡Eh! Toma, ¿queréis pelea? Toma, pelea ¡Uy, va! Toma, pelea ¡Guarro! ¡No! ¡Ole, dinerito! Para comprarme las nuevas Eddie Jordan ¿Sigues vivo, eh? ¿Sigues vivo? Pues ¡NATO! Eh, chicos Que este no muere Este es más resistente que el otro Incluso, eh Me lo llevo Me lo llevo Vamos a jugar al baloncesto con él ¿Qué os parece? Vamos a jugar un poco al básquet con él Me lo voy a llevar Y voy a hacer unas canastas A ver si soy capaz Vaya, por Dios No pasa nada No importa Podemos encestar igual Todo el Madison Square Garden Mirándome Sonic Va a tirar El tiro libre Necesivo para ganar ¡Eh! Se intentó Por cierto, sé que Sonic es ultra rápido Pero ¿por qué no Agarramos un carrito Y vemos cómo conduce Nuestro erizo favorito Vamos a ver Sonic, el personaje más amado por los niños Roba un coche No lo hagáis en casa No le imitéis, por favor ¡Wow! ¡Música gánster! Chicos, se viene Se viene, ¿eh? Se viene ¡Vamos! ¡Soy gánster! ¡No! ¡Hola, señor! ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? ¡Rápala! Aquí está el tito Sonic Ney, encima ¿Puedo? ¿Puedo correr dentro del coche? ¿Qué dices? ¡Me doy de control! ¡Chao! Chicos, ya ha sembrado mucho el caos Viene la pasma Atención Sonic versus la policía Tú lo piquísimo El que todos estábamos esperando Ahí está la policía, amigos Vamos a demostrarle De lo que es capaz Sonic el erizo ¿Queréis pelea? ¡Pues agarradme la que se me menea, cracks! Vale, vale Ahora están viniendo Vamos a separarlos Vamos a separarlos Vamos a atacar a un policía Con un ciudadano Con un civil ¿Quieres pelea, cracks? ¿Quieres pelea? ¡Toma, pelea! ¡No! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Toma, cracks! Ya está Estos son vuestros policías Un abrazo, cracks Nos vemos No me matéis Soy un pobre erizo azul ¡Vale, vale, vale! ¡Rubamos el coche de policía! ¡Hasta luego, crooks! Sonic el erizo Chicos, no hagáis esto en casa No imitéis a Sonic Sonic, este Sonic No es el que vosotros cortéis ¿Vale? ¡Ojo! ¿Dónde estoy, chicos? ¿Podré correr por encima del agua Con los poderes de Sonic? A ver, me voy a llevar a esta señorita No, perdón No, no quería pegar Señorita, acompáñame A ver si somos capaces De correr por el agua ¿Listos? En 3 2 1 ¡Soy Jesucristo! ¿Qué dices? ¡Funciona, funciona! ¡No, no, no! ¿Qué diablos? ¿Qué está...? Es como que sí, pero no Vale, vale, me he hundido ¿Qué está pasando? ¿Que me muero? ¿Que me muero? No, pero Sonic, vuela Vuela, vuela, vuela Sonic, vuela, vuela, vuela Por favor, ¿qué está pasando? Se me ha bogeado la turbina Se me ha bogeado fuera, señorita ¿Qué está pasando, chicos? No sé, que me voy a morir ahogado Que yo no sé salir de aquí Vale, arriba, arriba Vale, subimos ¿Sigue viva? Esa tía sigue viva, mi ídola Mi ídolo, mi ídola Mi todo Vamos, Sonic Sonic, por favor, sube No te mueras Sonic, sube, por favor No te mueras La muerte de Sonic Trajo consigo desgracia Todo el mundo le echaba de menos Ese erizo azul Maldito erizo azul ¿Por qué tuviste que irte? ¿Qué? ¡No! Aquí está, baby ¡Vámonos! Quiero este Ferrari ¿Cómo puedo hacer para conseguir este Ferrari? ¿Me lo das, brother? Venga, por favor Oye, Sonic Vamos, venga A ver, hola, amigo Fuera ¿Nos pegamos por el coche? ¿Nos pegamos por el coche? ¿Nos pegamos por el coche? Venga, hombre Pelea por tu coche Ven aquí, ven aquí Pelea La verdad es que ha sido una inteligentísima jugada Pero vamos a por él Vamos a por él No vamos a dejar que se escape Ven aquí, chaval Ven aquí, chaval Hombre, ese coche tiene que ser mío Me ha gustado Y diréis Pero le hago un Sonic azul ¿Por qué tiene un coche rojo? Yo que sé, chicos Soy daltónico Vamos, ven aquí, ven aquí ¿Dónde vas, crack? ¡No! Me ha atropellado No, pero ¿Pero dónde vas, crack? ¿Dónde vas, crack? ¡No! ¡Me va a matar! Necesito ese coche No podemos permitir que se lo lleve Ese es mi nuevo coche Por favor Señor, bájese del vehículo Desde el día en que Sonic murió dos veces No volvió a ser el mismo Estaba triste No, no servía para nada Le daba la impresión De que era totalmente inútil Y no sabía cómo encarar su vida Solamente iba por las aceras Lanzando gente Intentando que su vida Tuviera algún tipo de sentido Pero Sonic Ya se había corrompido Ya era muy tarde Lo habíamos perdido Por y para siempre Esa es la triste historia De Sonic que le hizo En Grand Theft Auto V Bueno amigos Pues ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decirme si os gusta este tipo de vídeos Este tipo de contenido Y lo podemos hacer Bueno, con Sinehead Con Sonic.exe Con todos los bichos que hay En este increíble juego Que dan muchísimas cosas para hacer Y que dan vídeos tan divertidos Como el que acabáis de ver También os digo Que bueno, a partir de ahora Como estáis viendo Solo un vídeo al día Pero más editado Más mejor Más guapo Así que Vosotros poned en los comentarios Si os gusta este nuevo contenido Si os gusta Y queréis que siga así siempre O si queréis que suba más vídeos Como hacía antes Pero menos editado Eso en vuestras manos queda Dicho esto El Tito León se despide de todos vosotros Gracias de corazón Por acompañarme En esta nueva aventura Espero que os haya encantado el vídeo Y nos veremos En la próxima Con más Adiós 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 Adiós